Ichimoku Fibonacci hola no pensaba hacer un vídeo pero hay un par de cositas que quiero charlar con ustedes así que vamos a considerarlo una suerte de anexo a lo de a velas a Ichimoku y vemos dos tres pavaditas de lo que sucedió ayer y hoy que no estamos actualizados con lo que pasó en eeuu y y nos vamos a dormir tempranito futures market watch así estamos para mañana 0 13 abajo los mercados americanos 005 nadita el dólar que se que se cayó bastante y el crude oil crude oil como dicen ellos el crudo el petróleo el crude oil 0 54 arriba este me preocupa hoy llegó un tweet acerca del petróleo y de qué pasa santiago ronan acos está con fiebre estoy esperando el vídeo que es un vídeo sanador que quieres que de una imposición de mano que se te vaya la fiebre te hubiera dado la vacuna pibe la vacuna para la gripe la fiebre la aftosa y la baja del merval también bueno santiago lo mejor la mejor onda para que te recupere parezco programa de radio de cuarta no les quería mostrar un un tweet que me llegó que después voy a ver si lo lo leo a ver si hay alguna data para tirarles pero no lo voy a encontrar que era de el petróleo a 10 hoy 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 10 a ver si sale de bloomberg o de no sé quién acá está de conalítica se los dejo para que lo quieran el petróleo aún se dirige a los 10 dólares por barril es de bloomberg y está en inglés así que agárrense en agárrense en que el petróleo se va a 10 mangos este bueno ahí está el que lo quiera lo busca en bloomberg el artículo se llama why oil is still held as low as 10 a barrel porque está enfilando todavía a 10 el barril bueno donde íbamos y vamos al a los futuros ya está y quiero ver con un poquito un poquito 22 segunditos de velas dichimoku y vamos a usar acá hay un papel abierto que es bolt semanal vuelta ayer pegó un lindo lindo despegue un flor de sacudón muy contentos todos los que tenemos hoy yo tengo una posición grande ya se los dije grande para mí por ahí para otros es nada pero miren qué velitas se mandó ayer un velón un velón de aquellos que yo llamo importantes no un velón importante qué que nos trajo linda alegría a los que estamos en este papel yo mandé un dibujito donde se veía que tanto el chico como el precio estaban todos contenidos por esta resistencia que es el spam b y que no era común ver que tanto el chico que acá hoy se se quebró para abajo porque hoy hubiese una reversión que yo entiendo que es un pullback este hizo una se quebró un poquito para abajo pero tanto el chico como el precio ayer donde están las flechitas amarillas chocaron ambos exactamente porque si no puede pasar que a veces el chico esté más atrás que el prevé que estén en otra nube distinta a la del precio o en otra parte de la nube pero acá estaban los dos la altura siempre la misma la del precio y el chico porque el chico sigue al precio si pero a veces puede estar el chico por ejemplo si el chico estuviese acá a ver si se entienden lo que les quiero marcar si el chico estuviese en este punto el precio estaría en este punto entonces acá el chico puede darme una baja porque choca con este con este borde de la nube y el precio está liberado o sea entienden en cambio acá no estaba contenido ambos por la misma por la misma línea del spam b pero bueno lo que les quería decir esto es diario de bolt bolt es un papel para mirar semanalmente o por lo menos en compresión semanal que les quiero decir porque es muy poco líquido entonces las señales diarias son muy rápidas para poder liquidar posiciones de 30.000 papeles porque a veces hace 10.000 la más entonces este en la única duda que tengo si es pulvaco no y eso lo vamos a saber mañana es por el volumen que hizo hoy hoy no hizo mal volumen mal para crecer pero para 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 pulva que es muy alto el volumen que hizo hoy prácticamente lo mismo que ayer pero bueno esta situación de vela de esta vela no podemos saber absolutamente nada hasta mañana hasta mañana o hasta pasado mañana porque esta vela está bien hay una zona cedida a los osos a los vendedores que está que guarda una estrechísima relación con este dibujo de más atrás pero lo que quiero no es tanto hablar del papel en principio digamos usaremos el papel como como ejemplo quiero hablar más que nada de lo que hemos aprendido o de lo que creemos haber aprendido en realidad uno nunca termina de aprender absolutamente nada ven acá el chico como dobló de lo que quiero decirles es este cuando 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 uno cuando uno se compra un un gol azul o un fiat verde sale a la calle y todo lo que ve son fiat verdes y o gol azules cuando uno aprende a utilizar el destornillador todo lo que ve son tornillos y acá muchos de ustedes los que recién se inician aprendieron dos de las clases de vela que espero sean más vamos a ir armando más clases de velas y y ven velas por todos lados y deben no sé de noche deben salir a practicar para los velorios y distinguir qué tipo de velas y qué tipo de muertos pero este les quiero decir algo que porque un par de errores de los que hoy este algunos corregí desde la humildad de lo que puedo saber yo de velas no pero a ver que nosotros habíamos hablado con mucha claridad que por ejemplo un pinbar tiene la característica que tiene que tener un tercio de cabeza y dos tercios de mecha si no tiene esta condición no es un pinbar es una vela con mecha pero para que sea realmente un pinbar dijimos que tenía que haber dos tercios de mecha arriba o abajo y un tercio de cabeza arriba o abajo es decir el pinbar puede ser este no quiero volver a dar una clase de velas o puede ser el pinbar este pero lo que sí sabemos es que tiene que haber una relación entre la mecha y el del cuerpo que se está un tercio dos tercios porque hoy alguno me dijo que este pinbar por ejemplo y se refería estrictamente a una cosa así a ver se refería por ejemplo una cosa así si mirar los vendedores al de dar era ahí está vamos a abrir el ar después volvemos a bolto era así lo ponemos blanco sobre negro el ejemplo sidrar cerrar si de erar industrias metalúrgicas para él acá está entonces me mandó me mandó un mensaje y yéndome che los los osos nos ganaron mira el pinbar que se formó referido a esa vela este es el llegar el día de hoy y no este acá no hay un pinbar está clarito que acá el tamaño es mitad y mitad por lo menos o sea es un retroceso esto está más relacionado si quieren no era mi idea hablar de deshidrar pero esto está más relacionado con lo que yo les vengo mencionando del 50 por ciento de la mecha que es el punto de resistencia de o de soporte en todas las velas largas principalmente las velas largas como ésta el 50 por ciento mientras no sea quebrado el 50 por ciento tiene prevalencia la vela intentada de ser este violada pero pero no y acá no pasa nada o sea acá hubo un una salida fuerte al cista porque hubo mucha algarabía mucho entusiasmo temprano y después éste se fue corrigiendo en el paso del día finalmente el mercado americano retomó el entusiasmo en la última media hora pero sidrar no otros otros papeles otras plazas sí pero sidrar no acá en esta vela esta vela me está diciendo que arrancó el mercado en este nivel hubo mucho entusiasmo y subió y subió bastante había llegado 10 40 perdón 7 ahí está 7 55 habrá llegado no sé si es lo que figura acá 7 45 7 45 acá me parece si 7 45 llega a 7 45 baja y cierra acá y cierra acá y llega acá arriba este es el máximo baja y cerró pleno para abajo sin mecha esta es la vela que nos dejó siderar en rojo o sea acá es el open acá es el close hay un higher un punto más alto un máximo perdón el mínimo que coincide con el cierre a ver si eso sí 7 34 7 45 7 17 7 17 correcto 7 45 es el máximo que el 7 45 es el máximo 7 17 es el mínimo y el cierre y 7 34 es el open acá está clarísimo esto lo que pasó con herar pero lejos está de que esto fuese una cosa así donde decís bueno superó una zona importante de una resistencia ya marcada en la nube el 38.2 de fibonacci tenemos esta línea y tenemos esta línea esta línea no sé qué es este este otro valor de acá por 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 poner uno o éste si quieren llegó acá ahí está ese es un buen un buen dato llega acá supongamos llega acá y retrocede y deja dibujada esta vela esto sí es un pin bar acá hay una marcación de territorio de parte de los osos pero no fue nuestro caso siderar goza de buena salud hizo un retrociso un amague a ver si la nube lo expele o lo atrae y vuelve para el tengan por ejemplo en términos de ichimoku porque es el único indicador que tengo encendido este pero bueno está todo bien consideraré consideremos consideremos hay que considerar que estamos bien considerar ahí está ahí me salió redondo estoy buscando algo para encender el 10 no puedo encender nada puesto está abierto encendemos el 10 media móvil de 10 está bien mirá está con el tencán está arriba de la media móvil de 10 está arriba de la media móvil de 8 está arriba de la media móvil de 8 listo a respirar puede haber un retroceso tranquilo puede haber un retroceso un descanso los papeles tienen que descansar y sale o poder un o quebrar los los soportes y pum y se viene acá abajo todo es posible pero no hay una reversión atribuida a los osos vencedores ergo atención otra cosita para hacer action price para hacer análisis de price action perdón para hacer análisis de la acción del precio el price action hace falta muchísima cancha muchísimo manejo y no lo podemos hacer en otra medida que no sea el diario acá el intradiario es muy complicado muy difícil por la liquidez o sea para pequeños volúmenes pero no se pueden manejar grandes volúmenes en intradiario excepto aquellos días que son una bocha y en un papel es terriblemente líquido como puede ser este pampa o galicia o pbr por ejemplo hoy pbr si hoy se podría haber hecho un bueno volvemos a bolt un segundito entonces ojo con el abuso de querer manejar los las velas esto les quería decir de las velas las velas son magníficas para emitir algunos algunos juicios acerca de la de la dirección del papel de la tendencia me refiero no pero siempre nos falta la ver el día siguiente para confirmar lo que estamos lo que estamos pensando o sea y lo y lo que es fundamental y no sé si quedó claro en los análisis de velas es que es fundamental decía dónde abre la próxima vela si la próxima vela abre arriba de la mecha o a la misma altura si abre con gap o si abre por abajo eso es fundamental y si abre por arriba no pero o por ejemplo si abre por abajo esto si abre por abajo casi este caso que tenemos acá de volto acá abrió abajo ah no abrió acá perdón abrió acá no pero supongamos que hubiera abierto abajo ok abre acá sube baja y después cierra por acá abajo entonces amaga con un gap up porque se la primer eh estoy referido a esta vela vamos a a referirnos olvidemos no de estas dos velas vamos a hacer nuestro propio análisis tenemos esta vela y al día siguiente me abre acá y dije uy que bueno gap up el mercado abre para arriba porque abre ahí e inmediatamente baja e inmediatamente sube y sigue para arriba listo bien intenta en esta zona no puede y se va para arriba pero también puede ser que se ponga acá e inmediatamente baje y ahí me dejó un supongamos me deja un velón así rojo feo ok y yo arranqué en verde y ahí me ensarté por eso no hay que comprar en la primera media hora hay que dejar que la primera media hora transite tranquilamente y se aquieten los ánimos efervescentes o depresivos que significa la puja de oferta y demanda muy al principio de la rueda por último con respecto a volt y otro dato más que les quería dar con el bueno el ichimoku estamos medio en bolainas todavía porque mandé uno solo hay dos y hay un tercero en procesamiento así que tranquilos pero sepan que para todos los indicadores para todos los estudios que tienen variables que están vinculadas con los periodos periodos llamo a la a la unidad de medida del tiempo del del time frame que estamos operando hay posibilidad de modificarlos y hacerlos más rápidos o más despacio se acuerdan que en ichimoku hablamos de 26 hablamos de 9 como periodos de del tenkán del quijun y y del span a bueno y del span b también porque uno es este tenkán con más quijun y otro de 52 periodos que es el doble de 26 después estuve viendo la parte más colorida del origen del 26 efectivamente como les había dicho había sesiones de 5 de 6 semanas de 6 días a la semana en vez de 5 como tenemos ahora y 9 es una semana y media por eso se usa 9 y 26 es la cantidad de días hábiles o de días que había bolsa los sábados inclusive en japón entonces había 26 días y 9 días de ahí viene el 26 el 9 y el 52 hay autores hay analistas que los modifican y que recomiendan ciertas modificaciones yo en principio yo y esto es una mirada personal no estoy de acuerdo pero no quiere decir que no lo debo aprobar y ver si se adecua mejor a mi forma de operar y a la modalidad del papel que en resumen el papel es el promedio de todos los que operan sobre él es la modalidad de todos los operadores que trabajan sobre ese papel o sobre esa acción o sobre ese activo en particular y hay activos que son muy veloces y hay activos que son menos veloces esto tiene que ver con la volatilidad que es el sigma no los quiero meter en en términos de matemática financiera y tiene que ver con el beta y el beta lo pueden ver en yahoo o en cualquier página de de datos de datos del activo es la relación que tiene un activo con el índice de mercado verbal en nuestro caso entonces hay hay activos de beta abajo de beta por abajo de uno y por arriba de uno uno quiere decir que se comporta igual que el índice del mercado cual está operando por ejemplo un activo de beta uno es un activo que va siguiendo el merval lo va copiando uno a uno y en cambio uno que es tres veces acá no hay pero en estados unidos hay muchos el etf de de del petróleo de energía de cada de cada industria hay una hay un etf que es por uno por dos y por tres hay por ejemplo oro hay doble oro hay triple oro y hay triple oro y hay triple vix positivo y hay triple vix negativo o sea hay hay es disney eso no hay hay plazas para todo el mundo acá no tenemos nada de eso acá ni siquiera hay un etf que replique el índice merval que es una una gran porquería que no haya pero pues si uno pudiese este si uno pudiese seguir el merval está siguiendo todo el mercado entonces hay papeles que siguen al mercado más de la mano y otros menos de la mano y hay algunos que lo siguen tres veces más rápido que son los más veloces y hay otros que entonces y me voy a centrar de nuevo en lo que les quería contar el 26 el 9 del Ichimoku o del MACD que también trabaja con el 9 con el 12 con el estas variables estos parámetros desde mi punto de vista lo ideal es o uso uno que a mí me cierra perfecto y le tomé la mano y es más rápido o uso uno y le agrego una señal más rápida en el MACD se puede hacer agregarle un histograma aparte del de nuevo un histograma más rápido yo no uso MACD pero agregarle un histograma más rápido o a usar dos MACDs uno para entrar y otro para salir hay gente que hace eso y está customizado pero convengamos que el análisis técnico es de alguna manera es la mirada común de todos los operadores del mercado entonces si hay una mirada común que está delineada que está enmarcada en variables que son por default la que traen los programas lo ideal es apostar fortalecer encausarse en esa mirada común y no salirse y hacerla personal porque nos hace salir de la esencia del análisis técnico que es la mirada común o sea si yo tengo un Fibonacci pues yo puedo encontrar números Fibonacci a patadas en la serie Fibonacci es extensísima pero se ha tomado 4 o 5 que son los que más representativos dentro de esos hay 2 que son los más representativos que es el 50% y el 61.8 o 62 llamado comúnmente entonces si yo invento uno en el medio me quedo solo y acá la idea es usar el que usa mi vecino el de enfrente y todos los operadores de la plaza para tener una noción de que la conducta va a ser al unísono al unísono va a ser consensuada por todos por eso el papel rebota en el 61.8 porque todos saben y todos lo esperan en ese lugar entonces lo mismo pasa con el Ichimoku y lo mismo pasa con Cuario hay formas de hacerlo más relajada pero es para otro tipo de muñeca de bolsillo o de inversor he dicho dos cositas pues ya como siempre al horno con el tiempo 25 minutos bueno nada Volt yo decía entonces miremoslo semanalmente y si lo miramos semanalmente el Ichimoku es una buena medida es una buena línea un buen dibujo una buena curva porque al ser lineal y va sobre el close no va sobre el promedio máximos y mínimos ni nada de eso va replicando el cierre me saca las mechas si las mechas hay toda una discusión acerca de si el gráfico hay que dibujarlo por la mecha o por el cuerpo y depende que también podemos dibujar los dos y ver cuál es el que está representando mejor al precio pero el cierre es el cierre el cierre es el dato más importante que hay en una vela y el otro que sigue es la apertura y el máximo mínimo me está dando los márgenes de volatilidad para arriba y para abajo o sea es muy probable que un fondo especulativo un hedge fund o un fondo común de inversión que quiera hacer compras o ventas muy buenas se pare en este sector y trate de vender al máximo o se pare en este sector y trate de comprar al mínimo pero lo que define a la vela es este punto y es este punto ok y esto me está hablando por supuesto esto me está contando una historia me está contando un cuento fabuloso al cual hay que creerle que es qué fuerza tienen los vendedores y qué fuerza tienen los compradores pero el neto el cierre donde se termina el resultado de esa competencia es el la apertura y es el close el cierre entonces el chico me está reflejando exactamente eso el cierre el cierre de cada vela 26 días atrás y en este caso de volt entonces que yo la puse en semanal porque dije que es mejor dibujarla en semanal este en el caso de volt bueno estamos arriba de la vela arriba de la media simple de 10 sesiones del tencán del quijun el quijun el quijun está arriba del tencán ok el quijun está plano el tencán está medio respingadito para arriba para los que tienen mejor vista el chico está liberado me hizo esta esta es una vela semanal a la cual le faltan todavía tres días miércoles jueves y viernes hay que ver qué pasa pero no me preocupa esta mecha no es terreno cedido hay que ver cómo cierran los tres días y si voy a la mecha de hoy que es una mecha de clara reversión posible pullback y que apoya en esta línea de spam b de del cloud del cumo y me ha dejado acá una mecha bueno esta es la mecha del entusiasmo del día de hoy esta es la mecha que todo el mundo a los 15 minutos empezó a pagar y después revirtió o sea esta es la apertura este es el entusiasmo y esta es la sensatez y como los mercados son expectativas lo que hizo y la vela la vela de de volt de la empresa volt es decir macho acá no pago y acá tengo duda pero menos de esto no te vendo este es el cuento de la vela y esto es lo que nos tenemos que quedar no es miedo esta vela esta vela terriblemente verde que yo ayer lo mandé en tweets es la vela anti anti brexit porque cuando ayer se hacían pelota a los mercados por segundo día consecutivo esta vela subió un 6% y hoy cuando los mercados subían cuando yo digo los mercados hablo de estados unidos cuando hoy el el spx el standard and pulse 500 subió 1.6 esta vela bajaba con un volumen parecido al de ayer esto es un llamado a la sensatez salimos de la nube en volt nos quedamos alrededor del spam b quizás tengamos que lateralizar un poquito hasta volver a tener un incentivo que puede ser mañana pasado entre una semana lo que sí sabemos es que el día no sé cuál es el a quiénes les va a pagar pero el 5 de julio vol paga la friolera del 33% de tu tenencia en papeles o sea si tenés mil papeles el 5 de julio vas a tener 1333 papeles esto lo hace volt permanentemente paga 1 o 2 dividendos en moneda y en papeles es un papel fíjense que el 5 de julio va a amortizar un 33% o sea si vos pagaste 100 pesos técnicamente te devuelven 33 después se produce una baja ex ex dividendo porque hay un ajuste no es que el papel la empresa vale un 33% más pero al poco tiempo vuelve a juntarse con el precio anterior por eso y les rompo los quinotos con esto por eso este programa de investing acá para analizar esto que estamos viendo no pasa nada pero no es lo mejor porque yo creo que este programa creo no contempla los pagos de dividiendo en acciones ni contempla los splits entiendo que sí pero bueno eso les quería decir con respecto a a bolt ok si se fijan detenidamente a lo largo de todo el recorrido de de bolt van a encontrarse con muchísimos pinbar pinbar dragonfly hangingman o gravestone olivélulas o pinbar de cuerpo negro blanco rojo verde como cuantas definiciones hay pero no se queden con el pinbar aisladamente analicen los pinbar en un contexto analicen si el pinbar que están mirando está o no al final de una tendencia a mí un pinbar en el medio no me sirve de nada ok este es un pinbar de de pisos este sí es útil este no es tan útil me marca de que hay una una presión compradora pero no me garantiza que diez días después el papel esté abajo esté abajo no me garantiza que no pase eso ee este doji hasta que no se produzca el segundo doji y el y la tercera vela no me está diciendo nada es indecisión no me dice si después sube o si baja eh acá hay una vela no sé si la llegan a ver una vela sin mechas y sin cuerpo bastante interesante el caso una mecha que no se desarrolló es como no nada este bueno acá tenemos un pinbar que es interesante ok que acá arriba eh tiene una función y abajo tiene una función distinta eh bueno el pinbar aisladamente o un doji aisladamente como este no me dice nada en un contexto me lo dice esta vela sí me dice esta vela esté donde esté es una vela importante es una vela claramente alcista bueno recorran el no los quiero recorran el papel y van a encontrar un montón de pinbars acá tienen uno acá tienen uno miren encontré uno acá tienen un pinbar lo perdí como fue que hice acá lo ven a este este es un pinbar clarísimo en la nada hasta que al día siguiente yo no tengo otra vela a ver si lo puedo es este fíjense es este acá este pinbar ese pinbar a mí no me representa nada hasta que no tengo al día siguiente esta vela porque acá me es realmente un pinbar porque es dos tercios y un tercio o menos todavía o sea yo que tendría que esperar que este papel acá salga volando pero no porque no está en el final de tendencia eso es lo importante acá tenemos tenemos esta tendencia de corto el pinbar me marca esto vuelve y yo creería que esto sigue para arriba y al día siguiente tenemos una vela otra vela otra vela todas abajo de este pinbar se dan cuenta como el pinbar en el medio en el medio de la tendencia no me representa nada y al final de la tendencia me marca claramente una reversión de la misma por ejemplo acá ahí tienen un gravestone bueno no es un gravestone es porque es positivo pero bueno ahí tienen un pinbar invertido de la cabeza abajo el cuerpo abajo y la barra arriba lo ven? este ok así que no veamos pinbar donde no los hay de Mirgor yo ya mandé hoy un grafiquito y les pongo un segundo el mercado americano y nos vamos y nos vamos qué es esto? SPY yo mandé algo del SPX creo SPX este es el SPX pero pasa que está en diario en diario está bien ok el SPY el SPY es el ETF del SPX ok de este yo tendría que abrirlo disculpen bueno me pasa que pierdo algunos gráficos y después aparecen pero no importa esto es el diario del SPX no es el SPY no es el ETF sino que es el índice estrictamente el que no se opera porque el que se opera es el ETF y yo hice varias observaciones eso es lo que me da bronca que no lo encuentro pero vamos a repasarlas que es lo más representativo esto que el SPY no es exactamente igual así que es más representativo el índice propiamente dicho el índice me está diciendo que el precio esto es lo que puse en el gráfico el precio está abajo de la nube o sea es bearish también les dije que el precio puede estar haciendo un pullback en el spam B para volver a salir para abajo también les puse que el 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 SPX me acaba de marcar hoy la regla de oro que define una tendencia que es dos máximos descendentes y dos mínimos descendentes consecutivos se entiende lo que les digo ok esto es un cambio de tendencia desde el punto de vista técnico quiero ser condescendiente quiero ser permisivo quiero no ver que esto es un cambio de tendencia entonces me pongo en semanal y espero y espero y no me quejo porque estoy bárbaro en semanal fíjense una mecha bastante pimbard diríamos después de todo lo que hablamos bueno acá ya tenemos lo que dije recién en semanal si se quiere no sé cuánto más vamos a tener que necesitar para mínimos descendentes máximos descendentes este me lo viene a romper ahora vamos a ver cómo sigue la historia puede ser que estemos en una lateralización con con sobre con sobreventa o una lateralización con mucho esta zona se la llama o son todas velas de shakeout de que nos arrancan que te mueven y te sacan las las fichas las fichas los papeles son quebradoras especialmente quebradoras de stop loss solamente tienen esa función romper los stop loss ir por todo esto y llevarse toda la guita para arriba eso está claro no que es lo que están no hay duda que eso es lo que hicieron acá entonces claro anda a poner el stop loss y anda a bancarte esta caída bueno tenemos ahí consultatio esas cosas que que son bastante conocidas entonces volvemos a la visión diaria del papel a lo que yo debo haber hecho es un dibujo acá está por eso no lo encontraba esto fue una respuesta que le mandé a Santi Fernández o sea que no fue ni siquiera un post error mío y el segundo error cometido es que y no lo voy a hacer más tanto detalle porque lo hice para compartirlo con todos tanto detalle y lo hice con esta técnica del dibujo de esta máscara que uso yo y no me queda grabado está bien tengo por ahí el a ver tengo por ahí el el chart guardado acá lo encontré pero guardo el chart pero no me queda dinámico o sea no lo guardo en la base de datos de investing entonces no lo puedo traer de nuevo y no lo voy a hacer más esto de ser tan detallado y bueno me entendieron sino que voy a seguir perdiendo tiempo en explicarles algo que ya está claro volvemos entonces a lo que estábamos viendo de del de este asunto no puede ser que vuelva la sma 20 esto es esto es diario puede ser que el precio venga otra vez a sma 20 a la media móvil de 20 puede ser que pase eso entonces por eso lo marco acá como una posibilidad sma 20 Tenkan y Kijun se pusieron los dos flat así uno al lado del otro uno sabemos que es rojo y el otro sabemos que es verde se pusieron así esto me quiere decir que podemos entrar en un periodo de rompequinotos de lateralización que es lo que nadie quiere todos queremos volatilidad todos queremos este tipo de curvas y queremos movernos por estos trampolines entonces tenemos comienza flat el Tenkan y Kijun lo único positivo es que si el papel si el índice tiene que salir para arriba la nube es finita la nube que tiene que atravesar por acá es bien chiquita así que estamos bien con ese sería uno de los aspectos positivos de lo que viene por delante y el resto son todos negativos el Chikou quedó abajo del precio y adentro de la nube o sea para que el Chikou quede liberado para poder volver a máximos tiene que salir de este borde de la nube que es el borde positivo el borde spaná tiene que atravesarlo y atravesar el precio ok no es un camino muy largo está ahí al toque pero hay que hacerlo ¿me entienden? prácticamente el precio y el spaná el borde es el mismo o sea que no le va a costar hacerlo pero hay que hacerlo el precio el Chikou es el precio 26 días atrás eso está claro o sea que si el precio sale de la nube el Chikou sale antes se acuerdan que recién les dije que no siempre está la nube en relación al precio igual acá la nube está más alta que acá así que si acá se come un garrón y vuelve para abajo el Chikou se clava más adentro estos son los equilibrios tan hermosos que tiene el Ichimoku y que nos ayudan a algunos a operar y a otros a entender qué cacho está pasando en el mundo y en definitiva entonces la conclusión para Ichimoku Fibonacci es que la vela que dejó está buena porque es contundente es verde, es larga es contundente pero tiene pero tiene mucho camino por desandar por desandar me refiero a todo lo que bajó y los parámetros son todos negativos el SMA20 la nube el RSI y el RSI es débil y bueno acá me quedo mirando para abajo esto tendría que haber dibujado en rojo para los más exquisitos esto quedó para abajo y una de X muy débil así que esto no está bueno esto no está bueno ok nada de todo esto está bueno nada excepto que la nube finita y que hizo una vela contundente para arriba o sea que este tenemos tormenta el barco averiado no anda la bomba de achique las velas están agujereadas pero capaz que sale el sol la FED dice como no vamos a subir las tasas vamos a echarle gas al mercado y el Brexit finalmente y esto es lo más probable que suceda va a ser otro instrumento más para que no se caigan los mercados porque nadie quiere que en una economía y acá me fui a fundamentos una economía tan debilitada como está el mundo en tan desequilibrio encima hay una caída del mercado americano ok básicamente esta sería la que pese a toda la porquería que les acabo de describir hay una luz bastante intensa en el fondo y que es una luz prometedora y no necesariamente el tren que nos viene a aplastar esto traducido al Merval que no lo vimos ni lo vamos a ver hasta mañana es es bueno porque el Merval a todo esto le contestó con una cortada de brazo con un toma de acá no nos impactó para nada pero para nada sino en la volatilidad diaria pero al cierre los cierres fueron todos contundentes y al palo en las metalúrgicas como sidrar en los bancos hoy en el petróleo hoy y en los papeles más inesperados exceptuando algunos que están muy debilitados como lo mencioné yo como el caso de Milgor pero Cresud bien o sea están todos pipí cucú y ahora con la baja de tasa bueno claro la diferencia es el CCL si miramos Cresud si el contado con liqui la diferencia es el dólar el dólar del contado con liqui porque si miramos Cresud afuera o Edenor y que se yo les costó un Perú pero hoy remontaron hoy remontaron bien pero ayer les costó y acá subieron porque bueno la diferencia fue que se dolarizó de alguna manera las carteras bursátiles locales listo basta me despido de ustedes y crucemos los dedos para que todo siga bien analicen este cruce de cierres de cierres estas velitas de acá esta que baja esta que no llega y esta que está como queriendo tapar el gap el arranque de mañana es muy interesante como puede quedar este gráfico chau chicos gracias por la atención nuevamente